Bien, tengo varios invitados hoy aquí en la mañana, en la revista El Día. Voy a darle la bienvenida a la señora Ruth Lozada, quien es secretaria de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz. También me acompaña el señor Apolinar Paco, quien es organizador de este concurso de ortografía que se realizó en Santa Cruz. Y tengo a las dos ganadoras, por la que saco el pecho y saco el sombrero. Ella es Paola Auriona, primer lugar, que levante la mano Paola. Muy bien, Paola, estás de mi taco cuando yo estaba en colegio. Y Andrea Negrete, quien sacó el segundo lugar. Levante el brazo, Andrea. Muy bien. Señora Ruth, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida a Bolivisión. Bueno, muy buenos días, de verdad. Primero, orgullosa porque son dos niñas, mujeres, las que han ganado este concurso de ortografía. Y aquí yo agradezco al profesor Apolinar porque de él nace la idea y nosotros como gobernación hemos apoyado. Pero ¿qué es lo importante? Que vemos que ya la juventud quiere volver a escribir bien. Porque con este tema del chat y todo eso vemos que las personas están, las palabras no las están escribiendo completas, los acentos no existen. Y si no hay el corrector en el WhatsApp o en el celular, escribimos como sea. ¿Y qué es lo importante? Necesitamos no olvidarnos de que hay una lengua castellana que se debe escribir muy bien. Y además tenemos nosotros nuestro propio modismo. Ahora muchos chicos dicen chévere. Eso no es nuestro. Ellos también han aprendido a conocer palabras que son de nuestros usos y costumbres de la lengua que tenemos aquí en el departamento de Santa Cruz. Esa lengua camba que dice lai, que dice jazayé, que a veces preguntamos qué va a haber de jacú. Ellas también han aprendido que esas palabras se utilizaban y que no hay por qué olvidarlas de nuestra lengua de hablar camba. Muy bien, profe Aponilán, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Realmente ya hemos llegado a la parte final que era realizar el acto de finales y la premiación el día de ayer en la Casa de Gobierno. Fue una actividad que lo empezamos y inicialmente la idea la tuvimos en diciembre del pasado año. Lo analizamos un poco, lo conversamos con la señora Ruth, se lo planteamos y bueno, lo fuimos articulando de a poco y hasta que ya se vieron este resultado y llegamos a esto que es el primer concurso estudiantil de ortografía. Bien, permítame conversar con las ganadoras. Paola Auriona, ¿usted cómo le va, Paola? Buen día. Muy bien, buenos días. ¿Cuántos años tiene usted, Paola? Tengo 13 años. 13 años. ¿En qué colegio estudia? En la sala de convenio. Muy bien. ¿Y qué le puede decir a todos los jóvenes que la están mirando hoy día? Que es muy importante la buena ortografía y que no se deben perder las palabras cruceñas. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Pensabas sacar el segundo lugar? La verdad que sí, me preparé bastante y llegué a ser una de las ganadoras. Para los chicos que no están escribiendo bien, ¿qué le puedes decir? Que eso no es bueno, que todos tenemos que tener una buena ortografía. Es muy importante saber eso. Bien, profe, señora Ruth, me han pasado aquí unos datos de palabras para que yo les vaya dictando a las niñas. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser de eso. Se trata justamente. Ah, muy bien. Un poco de datos inicial por esta primera versión. Para el año ya van a haber algunos cambios que vamos a ir implementándolo porque esto va a ir progresando. La idea es de que poco a poco los estudiantes de Santa Cruz se vayan preparando porque el segundo concurso de 2018 va a estar seguramente mucho más interesante que esta versión. Pero es así. Y quien sale ganador, al final de cuentas, va a ser nuestra población. Qué importante que las autoridades departamentales estén pensando en la cultura boliviana, en la cultura de los jóvenes que son el presente y el futuro, señora Ruth. Efectivamente. ¿Qué es lo que se quiere? Que tengamos jóvenes preparados. Ellos son nuestras futuras autoridades y ellos son los que tienen que hablar bien, expresarse, que todo el mundo lo entienda. No solamente que se entiendan entre ellos. No. Cuando ellos sean los líderes, el mundo entero tiene que entenderlos. Por lo tanto, desde ahora hay que prepararlos y nos sentimos orgullosos de haber podido ser parte de este concurso tan importante para el crecimiento de la juventud. Perfecto. Comencemos entonces con el concurso de ortografía aquí en la revista El Día. Cambia de música y ponia una música así de concurso. Está con nosotros las dos ganadoras de este concurso de ortografía. Chicas, ¿están listas? ¿Sí? Muy bien. Vamos a arrancar. Entonces, ambas escriben, profe, ¿cómo era la dinámica? ¿Sí? Una escribía primero, la otra después, pero se dicta una palabra y las dos escriben juntas. Y las dos tienen que escribir. Ok. Vamos a comenzar con la palabra ejecución. Ejemplo, las obras en la carretera se están ejecutando. Mira, usted está escribiendo las chicas hoy día. Muy bien. Y después se corrige, ¿no? O ese mismo momento. Si una se equivocaba, inmediatamente quedaba ya fuera del concurso. Ah, quedaba fuera. Vamos a revisar. Ejecución, ejecución. Muy bien, Pablo. La campanita ahí. Muy bien. Siguiente palabra. Ensañarse. Él se ensañó con su peor enemigo. Perfecto. Ensañarse, ensañarse. Quiero decirle que, Andrea, Paula, muy bien. Andrea, no era Z, era la S. Bien. Y la última palabra, a ver. Esta está difícil. Estoy cogiendo las más complicadas. Ojo, ¿no? Tampoco sabía cómo se escribía a ensañarse. Hace mucho tiempo que no la escuchaba. La última. Escanseador. Jorge, es el escanseador del rey. La señora Rundle, mira, yo le dije la más complicada. A ver, vamos a revisar. Escanseador, escanseador. Aplauso, por favor, para estas dos ganadoras. Qué hermoso que la juventud esté escribiendo bien. Oiga, ¿sabe qué? Para los profesores es un dolor de cabeza. ¿Sí o no? Sí, ha sido. Ha tenido que hacer marchas forzosas, yo diría, en el hecho de tener que hacer concursos internos, en tener que reunirse con los participantes de manera continua. Pues, bueno, ese es el resultado. Creo que hay que hacerlo de manera sostenida porque, al final de cuentas, vamos a tener una población, unos jóvenes que en el futuro van a estar, pues, a cargo de esta ciudad. Y, obviamente, como corresponde, tienes que saber escribir bien. Bien, para finalizar la entrevista, me ha pedido a la producción que yo le pase al banco de preguntas y ellas me dicten. Pero, por falta de tiempo, no lo vamos a hacer para que yo lo escriba. Así que, muchas gracias. Paula, Andrea, señora Ruth, profe Apolinar, gracias. Muy amable. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Cerramos esta entrevista mostrando a estas dos ganadoras en el concurso de ortografía, que están muy lindas, muy preciosas, y se les viene un gran futuro. Chicas, felicidades. Gracias. Un ejemplo para los jóvenes. Trece años ambas, ¿no? Qué bien. Gracias. Seguimos con más aquí en la revista El Día. Gracias.